Hola, mi nombre es René Alberto Ferrer Blas, tengo 38 años, soy del distrito de Chancay, provincia de Guaral, departamento de Lima y para mí estar acá es una experiencia única, inolvidable. Es la primera vez que participo en un tipo de entrenamiento de esta calidad y créeme, va a ser el inicio de algo muy bonito para mi vida. Se los recomiendo a Simbra, a ojo cerrado. Esto, sinceramente, es la verdadera mina de oro. ¡Gracias!